Hola Mugiwaras, bienvenidos al canal Anime Hit, donde navegaremos juntos por el universo de One Piece. Se acaba de publicar el resumen que contiene información importante sobre el capítulo 1080 de One Piece. En el video de hoy vamos a hablar de él y también comentar los acontecimientos de este increíble capítulo, titulado El héroe legendario. Antes de continuar con el video, quiero pedirle su ayuda. Suscríbete al canal si aún no estás suscrito y también deja tu like en el video. Esto ayuda mucho al canal. Ahora, continuemos con el video. El capítulo comienza en Hachinosu, conocido como la Isla Pirata. Vemos a algunos piratas de los piratas Barba Negra hablando de alguien que logró escapar de la prisión. Luego vemos que el fugitivo es Kobe, quien se escapa con otros prisioneros. En un pequeño flashback podemos ver que Perona encontró a Kobe en una celda. Perona le dijo a Kobe que lo liberaría solo si Kobe le ayudaba a liberar a Moria, que está atrapado en una celda más profunda. Kobe aceptó la propuesta de Perona y ahora también está ayudando a liberar a otros reclusos. Como parte de su promesa, ahora Kobe está tratando de encontrar el lugar donde Teach encerró a Gecko Moria para poder liberarlo y salir de la Isla Pirata. Algunos piratas más débiles de la tripulación de los piratas Barba Negra intentan capturar a Kobe. Quieren entregarlo a la tripulación de Cross Guild porque quieren obtener la recompensa por capturar a Kobe, que tiene una recompensa de 5 estrellas. Luego tenemos una explicación rápida de cómo funciona la recompensa impuesta por los piratas de Cross Guild a los marinos. A diferencia de las recompensas de piratas, donde el valor se muestra en forma de números, la recompensa de los marinos está simbolizada por estrellas. Una estrella equivale a un cofre del tesoro que contiene el valor de 100 millones de berries. Cuantas más estrellas tenga un marino, mayor será su recompensa. Por tener 5 estrellas, esto significa que Kobe tiene una recompensa de 500 millones, considerada demasiado alta para su posición dentro de la armada. Normalmente la recompensa para un capitán de la marina impuesta por Cross Guild es solo una estrella, pero Kobe tiene el título de héroe de la marina al igual que Garb. Esto le da al regadista una credibilidad extra cuando tiene un título tan importante, entonces su recompensa es mucho más alta que la de un capitán normal. Aún no se sabe el valor exacto de cada puesto en la armada, pero al tener un valor de 100 millones por cada puesto, esto quiere decir que los almirantes tienen una gran cantidad de estrellas en sus carteles. Siendo el objetivo de los piratas barba negra, Kobe se está utilizando a sí mismo como cebo para permitir que los prisioneros que liberó, encuentren una manera de escapar de la isla antes de que surjan problemas mayores. Vemos que los piratas más poderosos de la tripulación de los piratas barba negra, están observando todo desde la fortaleza de la calavera en el centro de la isla. Con sus apariciones se no revela el poder de su fruta, el primero en revelar el poder de su fruta es Ábalo Pizarro, el poseedor de la fruta Shimashima no Mi, la fruta de la isla. Una posible paramecia que le permite controlar islas fusionándose con ellas. Pizarro se fusiona con el piso de madera y la pared de piedra, haciendo que la fortaleza de la calavera se mueva y hable. A pesar de haber tomado el control de parte de la isla, parece no estar dispuesto a involucrarse en esta batalla. Pizarro dice que no quiere destruir la ciudad justo después de que terminaron de reparar Rocky Harbor, demostrando que no peleará en el corto plazo en esta pelea que está cerca de suceder. Poco después se revela el poder de Vasco Shot, el usuario de la fruta del diablo Gabu Gabu no Mi, la fruta de licor. Esta fruta es probablemente una logia que le da a su usuario las características de ese líquido. Vasco crea una burbuja de licor y vuela en ella, diciendo que quiere quemar la ciudad hasta los cimientos. Partiendo entonces para intentar capturar a Kobe y los piratas que fueron liberados en la isla, aparece San Juan Golf y también se nos revela el poder de su fruta, siendo el usuario de la deca de Cano Mi, la fruta de agrandar. Esta fruta le da a su usuario la habilidad de agrandar su cuerpo, aumentando su tamaño y consecuentemente su fuerza y peso. A pesar de que había un gran lío en la isla, con varios prisioneros logrando escapar con la ayuda de Perona y Kobe, San Juan Golf siguió durmiendo placidamente. Se nos informa que solo Pizarro, Vasco, Wolf y Shiryu se encuentran en la isla pirata, mientras que el resto de la tripulación de los piratas Barba Negra siguen en el mar cumpliendo sus objetivos aún no revelados. Shiryu, el portador del fruto de la invisibilidad Suke Suke no Mi, aparece junto a su compañero Pizarro en la fortaleza de la calavera, observando a los prisioneros que intentan escapar. Luego se prepara para capturarlos de nuevo, comienza un flashback sobre Teach y Kobe. Teach quiere hacer de Hachinosu un reino aprobado por Sekai Seifu y quiere ser el rey, un reino en el que podría tener control total sobre el lugar. No sabemos exactamente por qué Teach quiere hacer de la isla pirata su lugar de dominio, Pero debido a que perteneció a Shebek en el pasado, puede ser de gran valor para Teach tener esta isla bajo su control exclusivo. Para chantajear a Sekai Seifu, Teach secuestró a Kobe para extorsionar a Sekai Seifu. Sin embargo, los planes de Teach fallan. Kobe le dice a Teach que no pueden usarlo para negociar, ya que es miembro de SWORD. Kusen explica que los miembros de SWORD son marinos que renunciaron oficialmente a la marina y devolvieron sus códigos, convirtiéndose en una organización que persigue los mismos propósitos que la marina para detener a los piratas, pero teniendo mayor libertad para cumplir con estos fines. Pueden atacar a los yonkos sin la aprobación de Sekai Seifu, y no están sujetos a las cadenas de mando formadas por el vicealmirante y los tres almirantes. Pero la marina no es responsable de ellos, y pueden intentar quitarle la vida a todos los miembros en cualquier momento. Entonces SWORD es casi una nueva marina que hace cosas que la propia marina se limita a hacer, como los eventos en A-Head. Mientras los marinos se ven obligados de ir a A-Head para enfrentarse a Vegapunk, SWORD va a la isla pirata para ayudar a Gar para rescatar a Kobe. Aunque su plan no va como lo planeó, Tich todavía piensa que usar el título de héroe de Kobe para presionar a Sekai Seifu aún puede ser viable, ya que Kobe es una persona con gran influencia en todo el mundo. De vuelta al presente, SWORD llega y ataca a la isla Hajinosu, listo para comenzar el ataque contra los piratas Barba Negra. Al llegar a la isla, se presentan algunos de sus miembros, junto con información sobre sus frutas del diablo. Primero nos presentan a la comandante Hibari, la chica que apareció con el Mepo pidiendo ayuda para rescatar a Kobe en el capítulo 1061. Ella es una francotiradora de élite que usa municiones GP Flower, que fueron creadas por el científico Vegapunk. Estas municiones especiales llamadas GP Flower, son capaces de convertir la pólvora de los enemigos en flores, siendo muy interesante la munición que se asemeja a la munición de Usopp, que también es a base de plantas. Poco después aparece la contralmirante Kuchaku, que es la nieta de la vicealmirante Zuru, y es la chica que apareció junto a Prince Grass en su primera aparición en el capítulo 1061. Kachaku es usuario de Muchimuchi no Mi, la fruta látigo, una fruta que probablemente cae en la categoría paramesia. A través de los poderes de esta fruta, Kachaku puede comandar cualquier cosa que azote, incluidos los edificios. Y por último, el contralmirante Prince Grass, es el usuario Ginyu Ginyu no Mi, la fruta de arcilla, fruta que probablemente se alogia por su atributo elemental. A través de los poderes de su fruta, Grass puede controlar la arcilla y puede crear golems. También puede incluso crear copias de otros miembros de Sward con arcilla. Los otros miembros de Sward que estaban junto a Prince Grass en el capítulo 1061, también aparecen en este capítulo, y parece que Grass crea golems a partir de ellos. Kachaku atrapa a todos los piratas en medio de la isla, a través de su látigo que es capaz de controlar edificios. En las últimas páginas de este capítulo, tenemos el evento más importante e increíble que está ocurriendo. El barco de Garp aparece volando en el cielo, similar al barco de los sombreros de paja. Cuando usan el Coup de Bars, el Mepuitashiki están en el barco junto con Garp. Garp aterriza en medio de la isla, y usa un ataque de puñetazo masivo llamado Galaxy Impact, en el que Garp probablemente usa Houshoku Haki avanzado, mientras varios rayos negros brotan de sus puñetazos. El puñetazo de Garp destruye toda la ciudad, haciendo que el entorno a su alrededor tome una nueva apariencia, debido a la gran destrucción causada por él, dejando a todos los presentes completamente aturdidos, por el poderoso ataque del héroe de la marina, Monkey de Garp. Y en el último cuadro de este capítulo, vemos a Garp cuestionando a los piratas barba negra, si sabían a quien habían secuestrado. Poco después dice que Coby es el futuro de los marinos, y también su amado aprendiz. De esta forma, el capítulo finaliza con la increíble entrada de Garp a la isla pirata, demostrando su increíble fuerza, y ahora iniciando una increíble lucha contra los poderosos piratas de Teach. El video de hoy termina aquí, espero que lo hayan disfrutado. Es muy bueno aprender siempre más sobre el universo de One Piece juntos, así puedes comentar contenido que quieras ver aquí en el canal, o preguntas que tengas sobre One Piece. Si conocen información interesante del anime o manga, comenten también. Después de todo, podemos aprender cosas nuevas juntos. Espero verte en un próximo video. Hasta la próxima.